23 700 el festival de arte urbano este año la cuarta edición y que lo que tenemos un festival cargado de artistas cargado de arte como siempre y con un mensaje muy importante hace el arte y no la guerra make art not world so así que es muy importante que para linares este proyecto es muy importante porque atrae un tipo de turismo diferente alternativo el que quiere impregnarse de arte de cultura de conocimiento de historia de una ciudad y con este proyecto con este festival lo llegamos a cabo en estos momentos tan difíciles donde estamos en bueno es que siempre estamos en alguna guerra en una en muchas guerras y desde aquí lo que yo quiero decir es que el arte es crear y es construir y está en contra de la destrucción así que siempre hay que crear hay que animar a la gente con arte con alegría con energía con verdad también muchas veces o casi siempre la verdad que la verdad lo más importante en el mundo del arte pero la creación es la base de todo la destrucción fuera de fuera de nuestro camino